Estamos, tenemos una invitada acá en el estudio. Hoy tenemos una invitada. Porque vamos en un... Yo veo un varón solamente. En un... A mí del otro lado. A mí del otro lado, nuestra... Chef. Nuestra invitada, nuestro chef. Ah, ahí está, nuestro chef. Que, eh... Señora. Nosotros en un arranque de creatividad hoy queremos compartir alguna receta que ustedes pueden hacer en este horario para comer. Comida... Sí, qué rico, qué rico, qué rico. Hora de once, ¿ah? Hora de once. A tomar once. Hora de once, espada del frío, apague las chimeneas porque estamos en preemergencia ambiental. Ambiental. Está con nosotros y en un esfuerzo de producción de Pongámonos Serios, ¡la abuelita de Masterchef! Abuelita, abuelita de Masterchef, de Masterchef. Abuelita encantadora. Encantadora abuelita porque no es la abuelita de Masterchef Chile. Eso es lo que queríamos aclarar. Importante. No es la abuelita que ganó acá el Masterchef de Chile, sino que es una abuelita que ganó el Masterchef de Libia. De Libia. Masterchef Libia. Claro, porque es una... Es un programa que se hace en varios países. Efectivamente, chilena, estuvo viviendo allá, participó y fue de sensación. Así como el chino que ganó acá, lo mismo se dio con una chilena. El chino. Y está con nosotros, ella es Egleida Lamas. Egleida Lamas. Egleida Lamas está con nosotros, ¡la abuelita, Masterchef! Bueno, abuelita. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Egleida. Sí, Egleida, ¿cómo estás? Peña, ¿cómo estás? ¿Por qué hablan bien español? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Una de las cosas que nos llamó la atención es que habla súper bien español usted, abuelita. No, sí, yo soy chilena. Soy chilena, pero estuve radicada en Libia por el concurso de Masterchef allá en Libia. Masterchef, Libia, que duró varios meses. ¿No participó en él acá? No, no, allá lo que pasa es que se me llamó, yo concursé y se me dio la oportunidad y la tomé. Pero acá en esa época no existía, Masterchef acá en Chile. No existía, se fue hasta harto tiempo atrás. Sí. Señorita Egleida, Eglegia, perdón, me equivoco. Eglegia. Egleida. Egleida. Egleida Lamas. Señora Egleida, ¿qué receta nos trae hoy para compartir con los baguales? Porque queremos compartir algunas comidas altas en índice calor. Claro, por supuesto, mira, las típicas como las sopa de pillas para sal, los picarones, calzones rotos. Eso come como comida muy, es como comida típica chilena. Correcto, como especial para el invierno, el caldillo de congrio, carbonada. ¿Cuánta ternura hay? ¿Cuánta raíz? Ya ya no tengo poca. Oye, ¿sabe quién más tierna que la ganadora de acá? ¿Qué le parece a la señora que ganó acá? La señora bien, súper bien, ella tiene una buena mano, se nota que ella se curtió en la cosa. Es una cocina escasa. ¿Hay algo de comida, por ejemplo, hay harto inmigrante en nuestro país actualmente, algo de comida afroamericana? No, nada. ¿Arepas? Nada, nada. No hay nada con comida peruana, con comida afroamericana. Yo con chilena nomás. ¿Y la comida chilena buena, la otra comida no? Pero el lomo saltado. No, 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 acá el lomo lo pobre, chileno. ¿Y la comida chifa, que sería la mezcla peruana con chilena? Aquí no, aquí no nos pueden venir a inculcar otras comidas. Señor, pero no es bueno a veces abrirse a otras, a cocinas de otro país. No, usted si quiere, le aguanta a otras cocinas, yo aquí no me van a imponer que la giaco... Señora Cleida, pero por ejemplo la empanada no es chilena. No, la empanada es chilena, la otra que hacen allá en España es otra cosa, es otra cosa, una empanada dulce, eso no es una empanada. La empanada es chilena, la empanada de pino, chilena, con la aceituna, con el cuesco. Pero hoy que hayan tantos locales de comida peruana, finalmente... Tienen la cagada en Santiago, tienen la cagada la comida peruana acá, tienen la cagada, porque estamos perdiendo nuestras tradiciones, lo poco que tenemos... Ya, señor Isla, está bien, está bien, está bien, pasamos a la receta. ¿De cuál quiere saber usted? La feullada. No, no sé qué era solo que era feullada, no suena mal. Las arepas. Había traído picarones. Picarones, sí, tan ricos los picarones, señor Eduardo. El arroz sambo. Usted sabe que los picarones nacen de una fusión, de una fusión de comida entre la comida inmarada y la comida mapuche. Ya. Eso. Eso. Muchas gracias, señora Gileida, que... ¿Y nos va a preparar algo hoy día? ¿Nos va a cocinar algo? ¿Usted lo que necesita son...? La veo con ollas, con... Claro, yo tengo acá mi cocinilla para usted aquí, en la habitación del lado, yo estuve preparando, ya las cosas están listas. Para las picarones necesita levadura, seca activa, unas cucharadas de azúcar, zapata... ¿Pero cuántas cucharadas? ¿Cuál es la medida? No, no, mira, lo que pasa es que todo esto de las medidas de que ponga 50 gramos, eso es de marica. ¿Pero qué tendría de marica? Eso es de marica, los maricas andan con la cuestión... Uno sabe. ¿A cucharadas? Uno sabe lo que tiene que usar, si uno tiene ojo, uno está curtido en la cocina de casa. Pero cuando dice sal a gusto... ¿Qué es eso? Usted tiene que echarle sal, claro, sal a gusto, como usted quiera, echarle la sal, pues. Eso de dos ramas de canela, pechanta la canela, la tiene que meter ahí, si usted sabe. Es que hay gente que está recién empezando a cocinar. Hay gente que no sabe. Claro, entonces, si hay una persona que se fue recién de la casa y quiere aprender a hacer, más o menos, una taza de harina, por cuanto de... Si no tiene ojo, se va a morir de hambre, eso de las cantidades de los ingredientes, eso de verdad es de los maracos, eso no se hace. ¿De quién? ¿De quién es? No, pero qué... Eh, no sé si usted llegó hace poco, pero acá esa palabra no está bien. Mire, no sé, a mí me educaron de otra manera, eh, yo... Esta receta se la enseñó su madre, su padre... No, esto yo lo aprendí, lo aprendí de mi abuelo. De mi abuelo se lo traspasó a mi papá y después a mí. Porque el hombre manda en la cocina, el hombre que sabe qué hacer en la cocina. Una se entiende, mi mamita ella siempre fue buena en la cocina, pero mi... Pero una mujer podría también manejar una cocina. Claro, la administra, pero el dueño de la cocina es el hombre. A mí la cocina me la compró mi esposo, él es dueño de la cocina, él elige qué comer. Oiga, eh, ya, entonces vamos con la receta porque... Para todos los inmigrantes que nos están escuchando también, una buena manera de conocer nuestras costumbres es con la comida. Para nuestros amigos peruanos, bolivianos, que nos están... No me digas eso. Yo no sé si los peruanos no van a poder apreciar lo que es la comida chilena, porque la comida chilena es como... Gourmet. Es de clase, es gourmet, el peruano tiene unas polladas, son nuevas comidas. Ya, entonces vamos con la receta de los picarones. Mira, usted tiene que pelar primero zapallo y los camotes, los va cortando un cuadrito, y cuando zapallo y camote están cocinados, usted los pone en un recipiente. ¿Ah? Colado. Porque es colado. Correcto. ¿Te ha parecido la sopa y pilla hasta ahí? Sabes que los picarones son muy parecidos a la sopa y pilla, de hecho se pueden hacer mezclas con chancarca. Hay una receta haitiana. ¿Picarón pasado? No, no me gustan los negros, a mí no... ¿Cómo? Yo no, 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 no siquiera sé que comerán... Ya, entonces... Gallinas vivas parece que comen, no... Sangre, no... No, 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 no se va a complicar. Poco. Eh, ya, entonces, estamos con los picarones. Harina zapallo o zapallo cocido. Correcto. Ok. El zapallo... ¿Y después? Usted puede incluir otras cosas también en su receta. ¿Polvo dornear, por ejemplo? Eh, lo que usted tiene que usar en sol, no, sin polvo dornear, solamente con kilos de harina, con sal, le puede hacer una chancaca con panela. ¿Y harina blanca? ¿Harina blanca o puede ser también... o harina... Mira, esa cuestión de la harina integral también se te maracos, no, la harina, la harina blanca. Lo que pasa es que la harina de integrar no es por dieta solamente porque tiene más fibra. Esa es la diferencia con la harina. ¿La stevia en vez de azúcar? No, no tampoco. Esa otra. Yo no puedo decir la palabra y no me dejan, no me puedo comunicar, pero eso es para gente rara. Y unas galletitas de avena, a veces... ¿Una qué? Unas galletitas de avena. Mira, lo que pasa es que las galletitas de avena se pueden hacer con el cuaque, pero con poco pa' fleto también el cuaque. ¿Para quién? Para fleto, lo que pasa es que viene de lima. Ya, entonces, hoy encantador esta hijita que trajiste. Pero estamos, hay que entender, estamos en la parte de... Se hace la masa, entonces va sal, harina, el zapallo molido. Y después este se dedica a hacer la chancaca, ahí con... Tiene que tener 400 gramos de chancaca, 225... Los forotos, los forotos burros, forotos negros. Los forotos con rienda. Y los forotos negros. El mínimo, porque hagamos un plato ahora, y quizás más adelante vamos con otro, vamos con otro al tiro. Yo creo que después vamos con otro. Podríamos ir con, si me digas, de higiene. Y lo vamos a probar, ¿no es cierto? Por supuesto, mira, acá pueden probar los picarones que yo les traje hechos, y estos los traje con una hoja de higo. Que es muy rico, que es muy rico, para que lo puedan probar. Toma el señor Eduardo, toma el Felipe. A verlo, présteme. Toma el ceñita. ¿Muchas de rico? Sí, por favor. ¿Pico? Sí, meta la mano nomás. Tanto permiso, que pille coma. Pero es tan prepotente. Que después se me enfría esto, no tiene ni una gracia. Oiga, que está bueno. Está bueno. Mira, ¿sabes qué? A pesar de lo que es que raya aquí esta señora... No, ¿a qué? Está bastante bien. Está súper bien. Uy, ¿estás que yo lo cocinaba mucho? Pinochet, yo lo cocinaba mucho. Cuando él tenía su cena de cumpleaños, yo siempre me llevaba... Me decía, señora Gleida, vengase para acá, haganse la cocina. ¿A quién le cocinaba? A Augusto Pinochet. A Augusto Pinochet Ugarte. Ya, al dictador. La presidenta. Es presidente. Oiga, ahí le gustaban las comidas. ¿Y qué más le gustaba a Pinochet? Sí, ¿sabes qué? Porque en la Lucía no cocinaba nada. Oiga, ¿le parece que hacemos un alto y seguimos? Hacemos un alto. Ok. No sabíamos que le había cocinado. ¿Qué era ese más chile? Es que no sabíamos. Yo no tenía antecedentes de esto. ¿Qué le había cocinado a Pinochet? Yo le cociné a Pinochet. Encantadora la hijita que trajeron en el día. Está como el Luis Dimas de la gastronomía. Pero soy ese hermoso. Como el parquímetro. Como el parquímetro de la gastronomía. Yo hubiese una malabina. Yo hubiese hecho un... O hubiera dado que no.